Todas las mañanas que entró por mi ventana el señor sol Le doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor Buenos días Todas las mañanas que entró por mi ventana el señor sol Le doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Buenos días a la vida, buenos días señor sol Estoy tratando ser mejor Buenos días